Hoy vamos a estar sobreviviendo 100 días en ARHARCORE, pero esta vez en Ragnarok. Nuestro objetivo es acabar con el boss en alfa y domesticar a todos los dinos especiales de este mapa sin morir. Porque si morimos, se acaba el reto. Y te agradecería muchísimo que me ayudes a cambiar esto de aquí, ya que muchas personas ven mis videos y no están suscritas. Así que si no lo estás, te lo agradecería muchísimo. Y si te suscribes, podrás aparecer en pantalla. ¿Qué onda gente? Así es como iniciamos estos 100 días en Ragnarok. Se podría decir que un poco complicado, entre bastantes comillas, ya que justamente al lado de nuestro spawn estaba una pareja de dilos atacando a unos dodos. Lo primero que me puse a hacer fue farmear algo de paja y de madera para obviamente craftear nuestras primeras herramientas. Y una vez que me aprendí lo que viene siendo una lanza y una hoguera, me craftee un pico de piedra. Esto para poder farmear lo necesario para una hacha y unas lanzas. Lo primero que me craftee fueron unas lanzas, esto para poder defenderme de cualquier bicho que me quiera atacar. Y después me farmeé el hacha. También me aprendí la armadura completa de tela. Y con las lanzas que habíamos crafteado, me puse a matar a los dilos que estaban en la playa. Teniendo bastante cuidado ya que si estos eran de nivel alto, tenía una alta posibilidad de morir justamente en el primer capítulo. Y me llevé la sorpresa de que uno de ellos era nivel 140. Con ayuda de estos dilos conseguí la piel necesaria para craftearnos la armadura de tela. Y mientras me crafteaba la armadura lo que estaba haciendo era farmear piedra suficiente para craftearnos un mortero. Y encima de un cimiento coloqué una hoguera y el mortero que habíamos crafteado. Puse a calentar un poco de comida y también dejé listas unas vallas narcóticas en el mortero. Y así era como estábamos ya con armadura, con lanzas y con las primeras herramientas para poder sobrevivir nuestra primera noche. Ahora lo que hice fue farmear más vallas narcóticas ya que íbamos a necesitar más para poder craftearnos en un futuro los narcóticos. Y ver si podíamos tamear algún dino que viéramos y que nos gustara. Y un tip que les dejo es que en Ragnarok se encuentran unos vacilos a las orillas de la playa que están muertos. Y tú al picarlos lo que te dan es bastante carne podrida. Así que te recomiendo hacer esto si estás buscando una cantidad considerable de carne podrida al inicio o a mediados de la aventura. Ya que lo que te dan no es despreciable, es bastante carne podrida. Y toda esta carne que farmeamos la coloqué en el mortero y me puse a hacer los narcóticos. Y una vez que terminamos de farmear todas las vallas narcóticas lo que yo me puse a hacer fue farmear un poco de paja y de madera para que en el día 2 nosotros nos crafteáramos el arco y unas cuantas flechas. Y como me di cuenta que íbamos a tardar mucho para poder aprendernos las narcóticas lo que hice fue craftearme un garrote para así poder tamear a un tera que estaba cerca de nuestra base. El nivel del tera la verdad era malo en el nivel 25 pero este me iba a ayudar lo suficiente como para poder moverme o encontrar una mejor zona o ya sea a un mejor dino para poder transportarme. Y mientras el tera se estaba tameando lo que yo estaba haciendo era craftear balsas para poder subir de nivel lo más rápido posible. Y haciendo esto logramos subir de nivel y aprendernos las flechas narcóticas y craftearnoslas. Y una vez que crafteé los narcóticos el tera se tameó y le puse a Alberto. Y ahora lo que yo me quería poner a hacer era buscar a un dino herbívoro que me ayudara a farmear ballas o ballas narcóticas en específico. Y a mi se me ocurría buscar a un mocho pero por la zona en que estaba la verdad no encontrábamos nada. No estoy viendo ningún solo mocho por este lugar o sea todo esto de aquí es un spawn de ejus al parecer. Lo único bueno es que tendremos bastante posibilidad de encontrar algún unicornio pero de ahí en fuera no creo que podamos encontrar algún mocho o algo así que me ayude a farmear bastantes ballas. Lo que puedo intentar es tamear algún ekus eh. Uy domesticando 4% gente eh. No gente se cancela se cancela. Vamos a tardar muchísimo tameando un ekus eh. Por aquí hay un spawn de verduras y vamos a ir justo a aquel spawn. ¿A qué nivel era la montura del tera? Uy podemos craftear la montura gente. Ya no tendremos que estar caminando. A ver rápidamente hay que ir a nuestra base y craftearnos nuestra montura para el tera. Justo después de aprenderme la montura me fui a casa y me puse a farmear la piel y la quitina que necesitábamos para la montura. Así que me puse a matar a unos strikes que estaban cerca y después de haber matado a 2 o 3 ya teníamos todo lo necesario para craftearnos la montura del tera. La crafteé y ahora ya podíamos volar y poder explorar más cómodamente. Lo primero que hice fue irme a una cueva cercana en la que hay cristal. Esto porque quería craftearme unas criopods para poder guardar a mis dinos en un futuro. Y después de haber farmeado el cristal para la soul trap nos fuimos directamente a la zona en la cual íbamos a farmear los vegetales necesarios que se encuentra justo aquí. Y aquí tenemos desde patatas hasta zanahorias que son las preferidas para los EQs. ¿Qué nivel eres? 55 no me gusta. No se espantaron todos los EQs gente. Estuve buscando a un EQs que sea de buen nivel pero por mi mala suerte todos los que miraba eran malos y aparte se espantaban. Pero con el tiempo lo que encontramos me convenció muchísimo más. Vamos a ver qué nivel es este. ¡Oh! ¡Es un unicornio! Pensé que era un EQ normal. Y siendo sinceros era cuestión de tiempo de encontrar a un unicornio ya que la zona en la que estábamos era un spawn enorme de EQs. Pero aún así es buena suerte. ¡Toma! Lo tenemos. Perfecto. Por un momento pensé que se me iba. Pues bueno gente tenemos a un unicornio. Pues gente voy a buscar una zona en la cual poder establecernos y hacer una pequeña base. Porque en esta zona que estamos ahora mismo es una zona que spawnean carchas y spawnean gigas. De hecho hace rato que estaba buscando a un EQs encontré un giga rojísimo y justamente está aquí el giga. Como pueden ver es un color muy bonito todo rojo con unos tonos morados y verdes que en un futuro lo vamos a tamear gente. Pero aquí no es una buena idea para vivir. Como pueden ver ya me quiere matar. Explorando un poco las zonas en las cuales podría vivir encontramos una zona muy bonita en unas cascadas. Lo único malo es que esta zona tenía un spawn enorme de castores. Y si hacíamos la casa muy cerca de aquí podíamos llegar a romper ese spawn. Lo que hice fue hacerme la casa cerca de esa zona pero un poco alejada también. Estaba concretamente como en una tipo de isla. La cual se encontraba totalmente separada de cualquier peligro que hubiera. También de esta manera no vamos a romper el spawn de los castores y tendremos una forma de farmear cemento muy fácil y accesible. Así que una vez llegando aquí lo primero que me puse a hacer fue farmear madera y teniendo bastante cuidado con este árbol en concreto. Ya que en un futuro haríamos algo con él. Y después de haber farmeado todo lo necesario para poder craftear ya sea un cimiento o armarios. Empezamos a volver a hacernos una pequeña base, un cimiento de paja, unos morteros. Ya que se nos había olvidado traernos esas cosas para acá. En la noche del día 3 y en la mañana del día 4 empezamos a farmear bastantes materiales para craftearnos muchísimas flechas. Y así poder craftearnos flechas narcóticas ya que lo que quería era empezar a tamear a los dinos que nos ayudarían en el farmeo. Lo primero que quería hacer era tamear un argentavis para poder transportar bastantes materiales sin tener ningún problema con el peso. Así que después de estar buscando un buen rato encontramos a uno y lo terminamos durmiendo. Este realmente se tameó muy rápido ya que era de nivel bajo. Pero siendo sinceros no me importaba ya que para lo único que lo quería era para transportar materiales de un punto A a un punto B. A este le pusimos de nombre tiburón sin kit. Ahora sí ya con el argentavis lo único que tenía que hacer era ponerme a farmear bastante madera, bastante paja y bastante fibra y bastante de todo. Para poder empezar a hacernos los cimientos o lo que sea que nos haga falta. Pero antes de pasar con las cosas de la casa lo que empecé haciendo fue una forja, la crafteé y le coloqué metal dentro. Para poder craftearnos una herrería y después colocarla y así craftear ya nuestras herramientas de metal. Estas nos ayudarían a farmear muchísimo más fácil el metal ya que obviamente una herramienta de metal es mejor que una de piedra por si no lo sabía. Con ese pico de metal yo me puse a farmear más metal para poder craftearnos una ballesta y una hacha. Ahora lo que quería hacer era farmear bastantes vallas narcóticas para poder craftearnos montones de flechas narcóticas. Porque lo que tenía en mente era tamear a un grifo. Porque quería robar huevos de dragones en un futuro. En la noche del día 5 me crafteé un mortero más. Y en los dos morteros que teníamos pusimos la mitad de carne podrida en cada uno. Y la mitad de las vallas narcóticas en cada uno. Esto porque lo que quería hacer era duplicar la velocidad en la cual se crafteaban los narcóticos. También me crafteé una mesa de pociones. Esta mesa de aquí nos va a ayudar a craftearnos bastantes pociones distintas. Ya sea que nos den nivel, impronta, que nos cambien el género de los dinos. Hay bastantes diferentes. Y esta mesa de aquí nos va a servir bastante en un futuro. Para el día número 6 empezamos a tamear un grifo utilizando la trampa más sencilla que yo conozco para poder tamear a uno de ellos. Esta trampa se necesita hacer de piedra en adelante. Ya que si lo haces de madera o de paja, te la va a romper el grifo. Lo que se necesita para esto es un cimiento, tres marcos dobles, dos puertas dobles, un marco de trampilla y una barandilla. Todo esto, como les digo, de piedra, de metal o de tec. Claro, si te sobra. Una vez que se durmió, fui rápido a conseguir carne prime para poder tamearlo. Para el día número 7, ya que se despertó, le puse de nombre el papu. Lo bueno de esto es que podemos montar al grifo sin necesidad de hacerle una montura. Eso hace que tengamos al bicho con mejor movilidad y un muy buen daño. Bueno, bueno, Jason del pasado, eso de muy buen daño no lo creo. Recuerda lo de la mesa de pociones. Es por eso que me craftee esta mesa de aquí, gente. Esta mesa de aquí es para hacernos pociones. Y ya me aprendí el enagrama de la poción que le da niveles a los dinos y que impronta a los bichos. Pero como pueden ver, ocupamos una cantidad grandísima de cosas. O sea, setas raras, flor rara, carne prime. O sea, ocupamos bastantes cosas, gente. Lo que yo voy a hacer es ir a buscar cristal y cemento para poder craftearnos el spyglass. Y tenemos que tener bastante cuidado aquí, que nos van a atacar todo el mundo. Espérate, espérate, tenemos que romper esto. Y después de robarle el cemento a los castores, creo que no se lo tomaron nada bien. Ya que me siguió un ejército como de 500 castores. Y eso solamente por robarles el cemento. Parece que no, pero realmente es una tarea mortal robar cemento a los castores. ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Grifo! ¡Por Dios! Afortunadamente no pasó nada malo y logramos salir totalmente ilesos. O bueno, al menos sin morir. Y mientras estaba farmeando cristal en el volcán, me sucedió algo que ya realmente me estaba viendo venir. ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué? ¿Qué? ¿What the f...? Así es, gente. Había muerto el papu y por suerte llevaba un dino en el inventario. El cual nos iba a ayudar a salir de esta fea situación. ¡Ah! ¡No puede ser, gente! Bueno, al menos por aquí cerca hay otro grifo que podamos tamear, ¿eh? Me crafteó el catalejo. Perdimos al grifo, pero nos crafteamos el catalejo. No puede ser, gente. No me duró ni 10 segundos el grifo, se podría decir. O sea, después de craftearnos el catalejo, me fui con el Tera a buscar a otro grifo. Encontramos a uno nivel 20. Y como no encontré a ningún otro grifo, decidí tamear a este mismo. Pues bueno, gente. Voy a dormirlo rápido. Y una vez que se duerma, lo voy a domesticar. Y le ponemos un nombre. Y le vamos a poner el Papu 2. Ahora sí, lo guardamos y no lo llevamos, gente. Voy a dejar la trampa cerrada por si de pura casualidad spawnea otro grifo que podamos tamearlo rápidamente. Después de haber tameado ese grifo, me quedé con la duda de si habría alguno otro de mejor nivel. Así que me regresé a la zona en la cual encontramos al grifo y desafortunadamente había uno. Y digo desafortunadamente ya que este estaba peleando con un oso. Así que el grifo terminó muriendo. Pero por nuestra suerte, había otro grifo cerca de ahí que este también estaba peleando con unos estegos. Así que lo único que tenía que hacer era llevármelo a la trampa que teníamos en la cascada para poder comenzar a tamearlo. Una vez encerrado el grifo, lo único que quedaba era tirarle flechas narcóticas hasta que este se durmiera. Y después de pasarme todo el día 8 lanzándole flechas narcóticas al grifo, lo logramos dormir quedándome solamente con dos flechas narcóticas. Una vez que lo tameamos, le puse de nombre el insano. Y ahora lo que me iba a poner a hacer era farmear los materiales para mi casa. Ahora sí tenía que empezar a farmear madera, paja y fibra y piedra y todo lo que sea necesario para poder elaborar nuestra casa. La idea que tenía en mi casa era hacer una estructura circular rodeando el árbol que estaba justo en la zona en la cual nos haríamos la casa. No quería talar ese árbol ya que quería que quedara como una especie de jardín en el centro. Así que lo que empecé haciendo fue colocar los cimientos alrededor de este. Y yo sé que en mis series últimamente he estado haciendo casas de este tipo, pero realmente me gustan mucho las casas que son como circulares. Como pueden ver, así era como iba quedando la base de la casa. Ya solamente me faltaría lo que viene siendo varedes, techos y las puertas. A la hora de colocar las puertas de mi casa, se miraba muy feo colocando dos marcos dobles y dos puertas dobles. Así que lo que se me ocurrió fue poner una puerta para dinos que sirviera como la puerta para mi casa. Y la verdad el resultado me gustó bastante como se miraba. Ya solamente quedaba hacerle una altura más a las paredes y colocar el techo. Y también colocar algunos cuantos detallitos en la casa. Y el resultado final de la casa la verdad me gustó muchísimo y era justamente lo que tenía en mente desde un principio. Ya solamente faltaría colocar armarios, colocar herrería y colocar todo lo que viene siendo lo primordial en una casa. Pero lo que quería hacer después de esto era ir directamente a buscar huevos de dragones. No sin antes aprenderme y craftearme la armadura de metal. Y ahora sí una vez que crafteamos la armadura me fui directamente al volcán a buscar los huevos de dragón. Voy a tratar de sacar a todos los bichos estos. Esto puede salir muy mal o muy bien. Porque la manera más fácil de conseguir huevos... La manera más fácil de conseguir los huevos de wyvern son con el grifo gente. Me quedé bastante rato buscando huevos de dragón y al final lo que haría era ver cuáles son los que me servirían para ver cuáles tiro y cuáles me quedo. Una vez que los farmeé me fui directamente a mi casa para empezar a hacer la zona de incubación para los dragones. Vamos a ver si con estas ya es más que suficiente. Ojalá que sí. Tenemos 20 antorchas gente. ¡Ahí estaba! ¡Perfecto! Pero pensé que por un momento no se iba a hacer. Vamos a ver si poniendo los 3 huevos va a ser más que suficiente. Uno ahí. Vamos a dejar a los wymers ahí. Que se vayan incubando gente. ¡Ey! Ya nacieron los huevos. Sí. Bueno más bien los wymers no los huevos. Mientras los dragones estaban creciendo lo que yo me puse a hacer fue buscar a un mocho. Para tener ya ahora sí un vino que farmea bastantes vallas narcóticas. Y no estar tardando tanto a la hora de farmearlas para craftear los narcóticos. Encontramos a un mocho y este nos pedía flor rara. Y lo único que teníamos nosotros era seta rara. Pero por suerte nuestra al siguiente día encontramos a un mocho que pedía vallas rojas. Regresando a casa me di cuenta que los dragones ya habían crecido por completo. Y me puse a probar el daño del dragón de fuego ya que era el nivel más alto. Y me di cuenta que el impronta haría un gran cambio ya que el daño que tenía no era muy bueno. Después me puse a farmear vallas narcóticas con el mocho. Y me fui a farmear carne podrida con los vacilos que estaban a la orilla del mar. Y cuando estaba regresando a casa abrimos un drop morado que tenía dentro un rifle morado. Regresando a casa coloqué todo lo que farmeamos en los morteros para empezar a hacer bastantes narcóticos. Y lo que quería ponerme a hacer ahora era una plataforma en la cual poner bastantes forjas. Y así acelerar el proceso de la fundición del metal. Ya que lo que quería hacer ahora era farmear todo lo necesario para una forja industrial. Y dejar de complicarme tanto a la hora de conseguir el metal. Al final pusimos 10 forjas más contando las que ya teníamos. Para ahí dividir todo el metal que consiguiéramos en un futuro y fundirlo al mismo tiempo. Ya teníamos las forjas, ya teníamos madera. Lo único que nos faltaba era el bicho con el cual farmear metal. Y estamos hablando de un anquilo. Así que me fui directamente a buscar uno de ellos. Y ya sabía en dónde estaban. Lo único que tenía que hacer era ir directamente y tamearlo. El nivel del anquilo no me importaba tanto. Ya que lo único que lo quería era para farmear el metal. Y terminé tameando un anquilo nivel 85. A este le puse de nombre el POW. Ahora lo que me puse a hacer fue farmear lo más que pudiera de metal. Para poder colocarlo en las forjas y fundirlo todo junto. Para tener ya para lo que viene siendo la fábrica portátil y la forja industrial. En lo que el metal se estaba cocinando. Yo me puse a conseguir los otros materiales que necesitábamos. Como el cemento. Y me fui directamente a donde estaban las casas de castores. Debajo de mi casa. Para farmear la máxima cantidad de cemento. Para la fábrica portátil ya teníamos todo. Solamente me faltaba un poco de fósforo. Y una vez hecho el fósforo. Crafteamos la fábrica portátil. Y llegando el día 18 ya podíamos aprendernos la forja industrial. Y darnos cuenta qué es lo que nos hacía falta. Después de haber farmeado el polímero orgánico. Me metí al volcán para farmear el cristal. Teniendo bastante cuidado. Lo primero que tuve que hacer es sacar a los dragones. Para poder farmear cómodamente. Después de haber farmeado el cristal. Me fui directamente a la zona nevada a farmear el aceite. Y aquí hay una cueva. En la cual hay bastantes vetas de aceite. Para esto íbamos a necesitar al anquilo. Para farmear muchísimo aceite. Y regresando a casa dejé todo en la fábrica portátil. ¿Y qué ocupamos? Ocupamos solamente el polímero. Uy se nos pudrió algo de polímero gente. A ver por aquí debe haber alguna mantis. Que podamos matar para conseguir el polímero orgánico. Mira aquí hay una. Con solo una vamos a conseguir lo que necesitamos. Perfecto. Ah la podemos craftear. Perfecto. La hacemos. Y tenemos una forja industrial por fin gente. Día número 20 con forja industrial. Vamos a colocar unos cimientos de metal. Para que no me vayan a romper la forja. Y señoras y señores. Nunca había tenido tan rápido una forja industrial gente. Y en el día número 20 tenemos una forja industrial. Ya podemos pasar todo el metal que tenemos ahí. Aquí. Tremenda forja industrial gente. Espérate no me gusta verlo así. Vamos a esperar a que se haga de día. Aún no. Falta poco. Creo que así está bien. Vean nada más la forja industrial gente. Se ve majestuosa. Y bueno ahora tocaría farmear bastante metal. Y ahora sin preocuparnos de cuánto vamos a tardar con estas de aquí. Ahora lo que íbamos a hacer era craftear la mesa química. Porque ya me había cansado de estar crafteando los narcóticos en el mortero. Y para la mesa química lo que íbamos a necesitar era más cemento, fósforo y cristal. Y también componentes electrónicos. Me fui al volcán a farmear cristal. Y ahí mismo farmeamos polímero. Regresando a casa con los castores farmeamos el cemento. Y para poder hacer los componentes electrónicos se me ocurrió una idea. Ya que mientras farmeaba perlas me di cuenta que no tenía suficiente oxígeno ni suficiente velocidad bajo el agua. Para poder farmear perlas blancas cómodamente. Y si se acordaran en los primeros días crafteamos una mesa de pociones. En la cual hay una poción de Mindwave. Así que lo que hice fue irme directamente a casa y ver que necesitábamos para esa poción. Y lo que necesitábamos no era poco. Ya que teníamos que tener estimulantes, narcóticos, cetarraras, flores raras y bastantes otras cosas más. Que tuvimos que conseguir. Solamente que hubo un pequeñísimo problema y es que esta poción de Mindwave era solamente para Dinos. Y yo no lo había visto. Una vez que la crafteamos fui a la zona en la cual estábamos farmeando las perlas. Y fue cuando me di cuenta que nos habíamos equivocado de poción. No, gente. No leí los subtítulos y es solamente para Dinos. No. Es esta de aquí, gente. Ay, no, gente. Me equivoqué. Lo bueno de esto es que como habíamos farmeado bastantes cosas, teníamos todo lo necesario como para craftearnos la poción que era para nosotros. Y además esta poción era infinita. O sea que la podíamos utilizar cuantas veces quisiéramos. Y ahora sí con esta poción farmeamos bastantes perlas blancas que nos dio para hacernos bastantes electrónicos. Y con esto craftearnos la mesa química. Uy, perfecto. Podemos craftearla. Ahí está. Tenemos la mesa química. Voy a guardar todo esto de nuevo ahí. Vamos a ponerla justo aquí. Y pues bueno, gente, espero que les haya gustado este capítulo. Y si es así, déjenmelo saber en los comentarios que les gustaría ver en los próximos días. Yo me despido. Hasta la próxima. Y no se olviden suscribirse al canal, ya que tenemos un reto de llegar a los 100,000 suscriptores para abril.